Sí, la verdad que sí, creo que pasamos una llave difícil, sabíamos que Xela iba a venir con todo a jugarnos acá de local, se dio un partido difícil, pero gracias a Dios pudimos pasar y ahora esperando con ansia ya el partido contra Comunicaciones. Sí, la verdad que sí, creo yo que estamos haciendo un buen trabajo ahí atrás, partiendo del arquero, que no da mucha seguridad ahí a los defensores, creo que estamos haciendo bien nuestro papel, esperemos continuar de esa manera y trabajar duro para que estos partidos que se vienen van a ser muy complicados y nosotros tenemos que estar a la altura para poder sobrellevar los encuentros que vamos a tener próximamente. Sí, sabemos que ellos vienen embalados de conseguir un título importante para el país en sí, creo yo que están haciendo bien las cosas y va a ser un rival muy difícil, nosotros tenemos que estar preparados, como te dije, para poder afrontar de la mejor manera los dos compromisos que vamos a tener, en especial este que se viene de local va a ser un partido complicado, pero nosotros tenemos la obligación como local de salir a ganar el encuentro y de pasar a Dios mediante esta llave. Así las palabras de Mircea Desportillo, jugador del equipo de Municipal, el defensor central que hoy será titular en el cuadro Escarlata, aunque Municipal ha cambiado bastante de esquemas tácticos, veremos cuál será el que hoy proyecta el profesor José Saturnino Cardoso, el director técnico paraguayo de la institución Escarlata. Escarlata del lado de Comunicaciones, habló Jorge Aparicio, esto es lo que dice también el mediocampista del campeón de la liga con CACAF. En los finales creo que uno de los partidos más importantes de la temporada, para poder llegar a la tenanciada final, creo que va a ser un partido muy complicado, muy peleado por los dos equipos más importantes del país, y bueno, nosotros vamos a ir con la ilusión y con las ganas de ir a ganar y dar el primer golpe de visita y esperamos cerrar bien en casa. Bueno, pues creo que ir con la mayor seriedad del caso, a tratar de manejar los tiempos del partido, a ser intensos, a ser concretos, a meter las opciones de gol que tengamos y bueno, a partir de ahí abrir el partido y empezar a hacer el juego que caracteriza Comunicaciones. Las palabras de Jorge, el Cheche Aparicio, los cremas también quedaron concentrados desde ayer, tuvieron incluso banderazo los del Albo y ahora esperarán ganar en la cancha del estadio Manuel Felipe Carrera del Trébol. Vuelvo con usted, Oscar Antonio, más detalles deportivos a través de Cadena Sonora, hoy desde la una de la tarde, la previa de este clásico 317, la semifinal de ida del Balompié Guatemala. Adelante, Oscar Antonio. Y en el ámbito deportivo internacional, Giovanni Rodas nos...